El Instituto Postal Dominicano puso en circulación una emisión postal conmemorativa al 150 aniversario del natalicio del Dr. Salvador F. Gautier. En esta actividad fueron destacados los aportes del médico al país. Fue un pionero en muchos aspectos de lo que es la medicina científica y fue un gran humanista. Es decir, fue un hombre que implementó aquí, fue un pionero en cuanto a lo que se llama la prevención del paludismo, el primer microscopio, los rayos X. Pero además fue un hombre que aportó, tuvo una alta vocación. Esta emisión postal fue aprobada por el Poder Ejecutivo a través del decreto 103-18 y es la emisión número 14-18 con una cantidad de 2.000 unidades de un tamaño de 30 por 40.